Pues qué tal sabanduchis gamer, yo soy Hidra, cuando está conmigo Yo soy Changuito Vamos a darle este grandísimo juego que tenemos en pantalla Que es el juego de... ¿Cuál es el juego, mi querido Changuito? Es Metal Slug 3 En lo personal es el mejor Pues vamos a darle, vamos al linto y ya está, regresamos Vamos a darle, me quedo Changuito, esto que es Metal Slug 3 de arcade Ok, a ver, creo que ahí estamos Ok Ah, gandalla con los pecesitos Sí, otro de los ruquillos por ahí ¿Qué nos cuentas de este Metal Slug 3? Mira, quiero decir que para mí, desde mi punto de vista, es el mejorcito Yo siento que hizo algo que la verdad parecía imposible ¿Cómo que parecía imposible? Porque, por ejemplo, pensaban que era muy difícil superar al 2 O al X, para más... ¿Primero fue el X? No, el 2 El X básicamente fue el 2, obviamente, pero con algunos extras O sea, como un 2 mejorado, por así decirlo Un Street Fighter Plus Altra Ándale, esa, pero al final ¿Cuál será el 2? Nada más que con algunas mejoras Mucha gente pensó, no, no va a haber este... Bueno, digo, así como yo lo pienso Este, un Metal Slug que lo supere Y pues mira, salió el 3 Y pues a muchos nos... Ah, bueno Nos, este... Nos gustó demasiado Aquí es agacharse Híjole Pues, bueno, ya Nos vamos a meter Vamos para... Ahí No Aunque yo no haga nada Ah, ya Lo que pasa es que aquí, este juego Lo que también me gusta es que es, este... Misiones Eh, no... Oye, pero esto... Ok, así... Es rejugable Ajá O sea, porque, por ejemplo, una vez que lo terminas Este, puedes volverlo a jugar Y volverte a ir en... Ah, porque tiene diferentes... Ah, caminos ¿No? Entonces aumenta la rejugabilidad Ay, güey No, no, no Aquí está Aquí está Se puso morado Creo que se va a ahogar No, nunca me está Linda Así se llama el... Este pinche pescadote feo ¿Ah, sí? Bueno, ahí dice... Ahí, mira, este se llama Jenny Ah, sí, cierto Barbie Barbie No, pues, sí ¿Qué hagas con Barbie? Te lo pegaste... Te lo repegaste mucho a la Barbie A ver, lo que pico, no sé qué ven ¿Qué es la B? De todas maneras, aquí las armas, pues, cuando tienes vehículos como estos Pues no, no te la respetan, ¿no? Ya está que te sale Ya que te sale, ya la tienes Ay, 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 pendejo, pendejo, pendejo Entonces, ah, bueno, te decía que para muchos, muchos gamers, este, incluido a mí Este, consideran al Metal Slop 3 como el mejorcillo Ya que aquí también continúan, obviamente, la historia del 2 Y haz de cuenta que se sitúan de cómo van a pelear contra los extraterrestres Es que en el 2 sale, ¿no? Y más chido porque aquí incluso ya hasta te metes en la adentro de la nave espacial Ok No, sí está interesante Ah, que es que son lavas Sí, 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 sí A ver si me dan los... No, ya, tú tienes que saltarte, ¿no? Ah, sí, sí, con saltos Se me dio Y creo que por ende, este... Ah, sí, perdón Aguas altas Ahí está, ahí está Bien Ajá Eh, eso, lo que estaba diciendo, que... Bueno, a... Uno de los mejorcitos porque... Bueno, te digo, en la historia ya puedes, este, meterte a las... ¿Cómo se llama? A pelear adentro de las naves espaciales y sobre todo en el espacio, ¿no? Esa es una Y dos porque te digo que tenía mucha rejugabilidad ya que había diferentes caminos, por así decirlo Durante los niveles Que obviamente, pues, si escogías uno ya no podías regresar a la anterior O sea, ya tienes que seguir Chispas Ya me quedé sin... Este juego, ¿tú lo jugaste en su tiempo, Dracón? No, ya lo conocí este tiempo después, la verdad Ah, sí Ok Pero, ¿en arcade o en donde? Sí, obviamente, este es de arcade, ¿no? Sí, claro, digo, pero hubo versiones, este... Para Play 2 Creo que Dreamcast, no recuerdo bien En Dreamcast, no, en Dreamcast no lo conocí No lo busqué, en Dreamcast, yo, este... Ah, ya me quedaron Fue en... En... En arcade Definitivamente Y, este... Uy Ahí fue donde lo conocí, ya mucho tiempo después Jugué el 1, conocí el 1 Lo vi en las arcades Y, este... Uy Y ya, este... Tiempo después Pues el emulador Y ahí conocí todos los Metal Scrolls, ¿no? Ok De hecho, lo llegué a ver en el Xbox 360 Este... Uno de estos, no sé cuál Ajá No, no, no te voy a decir, te voy a meter, agarra el robot o lo agarro yo No, agárralo tú No te voy a decir, sí Ahí está un otro Uy, este... No, no, no te voy a decir que versión era Pero sí, uno de estos para el 360, ¿no? Aquí sí me cuesta mucho trabajo disparar porque tienes como que regresarte para girar la carreta de disparo, ¿no? O más bien al revés Al revés, ya tienes que caminar así para que se... A la derecha para que dispares atrás Y si quieres disparar hacia la derecha tienes que caminar hacia el lado izquierdo, ¿no? Puedes meter tus bombas que son unos como muñequitos que puedes detener un poco Ah, ya, las mismas bolitas Ajá Digamos que ese es el... Ah, hoy, el jefe final de esta misión Exacto, es el jefe Y te digo como... Ay En todas las misiones, te vuelvo a repetir, es... Sí Tiene diferentes, este, caminos Eso es verdad, que no me lo salió de la mente Sí, claro Por eso, si te das cuenta al principio, te fuiste hacia abajo, donde estábamos como en el agua adentro Pero si te ibas arriba, pues era, bueno, otra sección Ok Es lo que más me gustó también de esto Que podías, este, podías acabarlo, digo, en ArcGIS y llevabas suficiente dinero Y ya después, bueno, otro día, este, podías empezar de nuevo el juego, pero llenarte por diferentes lugares Ok Fíjate, algo que me gustó también mucho de este juego era este nivel Ajá, por los zombies Por los zombies Porque en ese entonces, pues, como ahorita, este, estaba el mame también de... De todos los zombies De los Resident Sí, bien, creo que cuando salió este juego ya había salido, o estaba, o sí, ya había salido el... Voy a dejar la de esta para que me recupere Es la vacuna anti-zombie Ajá El Code Veronica y todo eso Entonces... Fíjate que, este, nada más retomando esto, este... Este juego tiene dos personajes, hasta este título, creo, que puedes escoger a dos chicas, ¿no? Más adelante también creo que lo sigues, este, no me acuerdo en cuál, pero... No, bueno, pero a partir de este, vaya... No, del dos ya pudieses escoger... ¿Del dos? Sí Ah, bueno, es que yo, este... Te decía, te hago ese comentario porque a mí no me gusta, ya ves que hay dos chicas, no me acuerdo en el nombre de las... Y a mí no me gusta jugar con personajes de mujer, pero títulos como Tomb Raider, y ese lo conocí gracias a un ex amigo en común Ok Este... Me gustó mucho este juego Tomb Raider, y el personaje, pues, es Lara Croft, y obviamente que es mujer Esa, agarra, 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 agarra el chiquito, tocarla Y después de eso, este... También el título de, pues, juegos como Resident Evil, personajes, ¿no? Mujeres, este, protagonistas como es, este... Jill Valentine Jill Valentine, este, la otra de la chica, Claire Refier, que era una de mis favoritas, Claire Refier Entonces, es el otro juego de una protagonista que me gustó mucho, el de Shenhua Sacrifice Ah, ok Shenhua Hellblade Sacrifice Entonces, este, no me gusta mucho escoger a personajes femeninos, pero la verdad es que los juegos que he probado Eh... Oh, ya murí Me escupió De personajes femeninos, me han, me han encantado, eh, me han gustado bastante Sí, claro Entonces, en este juego, pues, digo, cuando son... me dan chance la oportunidad de... no por machista ni nada, pero cuando me dan la oportunidad de... de jugar con hombres, pues, prefiero jugar con... con personajes masculinos Y este, pero si no hay daughter, digo, no porque sea algo malo Oh, no Pues... ¿Te mataron? Ah, pero ya, bueno, ya ni... Yo no la agarré, yo no la agarré ¿No? Se desapareció, no Ahí va, ahí está Ahí está adelante A ver, no más aguas con la de la materieta Me traigo que es, va Sí, y que también quiero decir un punto, bueno, ya hablando también de otra cosa de Metal Slug Que, eh, para mí fue el último buen juego de Metal Slug Porque ya el 4, bueno, la calidad fue muy inferior Aparte porque no lo hizo la compañía SNK Y ya había entrado en... creo que ya en bancarrota y lo hizo otra compañía, creo Sí, hubo muchos fallos, ¿no? Este, SNK y creo que estaba asociada con... si me equivoco me corriges con Neo Geo, ¿no? por ahí así No, Neo Geo es el sistema que sacaron El sistema, bueno Pero me refiero a que entra mancarrota Ajá Y su siguiente juego que fue Metal Slug 4, este, ya lo hizo otra compañía Y no, la verdad, la calidad era muy inferior a todos estos juegos Muchas grandes compañías que se vinieron a menos, ¿no? o que desaparecieron Como este... Rire Ah, sí, como Rire, que era muy bueno, aunque todavía sigue... Había una de la vejita, ¿cómo se llama la vejita que también se llama? Ah, Hudson Hudson Que el creador es de Bomberman Acclaim Acclaim Midway Midway Grandes compañías que desaparecieron Sí, claro Y que sí extrañamos Que sean buenos... buenos, yo creo que sí buenos juegos y... Y bueno, por lo menos Midway, este... Ah, no, habría sacado la bomba Este... pues todavía, ya ves que sigue sacando... ¿Quién este? Todos los juegos de Mortal Kombat, no recuerdo... Ay, ¿cómo se llama la compañía que...? Que sigue sacando juegos de... Bueno, que se quedó con los derechos de... Sí, de Mortal Kombat Que pues últimamente han... Han sido buenos He visto que han recibido críticas bastante positivas Y pues bueno, que sí me la gusto, porque... Aunque no lo hago a Midway, bueno, sabemos que están haciendo un buen trabajo Sí, la verdad es que yo creo que están dedicando un buen trabajo a... A los Mortal Kombat, porque yo la verdad, cada... cada... Que también ya se desviaron un poquito, ¿no? Eh... pero bueno, pues la ventaja es de que la historia del juego se presta para eso, para que jueguen con... Con este... Con la historia del juego de... de que... pues ya ves que antes era... el mero malo era Shao Kahn, y luego Shao Kahn y... Samsung creo que era... La pronunciación correcta... Este... Shao Kahn, Samsung... Eh... bueno, hubo varios, este... Ajá, y luego ya pues ya como que en cada título de los malos, pues los fueron rolando, ¿no? Este... En el último que jugué, que fue en Mortal Kombat 11, el jefe final era Krónica... La Krónica, que nunca la habíamos visto en ningún título anterior, ¿no? Entonces, este... Ay, pinche... o sea, si es un juego para perder, perder, ¿eh? Sí, no... Y no acabamos... Creo que... creo que como de mal los botones, porque me confundó mucho... Sí... Ay, este es el de la tumba... Estamos jugando, señores y señores, que nos agradamos desde... Metal Slug, ahora estamos jugando... Top Head... Hijo... Hay una misión muy parecida a la de Top Head... ¿En Top Head? Que supongo que sí es para más bien... Top Head es muy parecida a este, porque este fue primero... Sí... Sí... No has jugado a Top Head, ¿eh? Eh... lo he probado, pero muy tiempo... Fíjate... ¿Conmigo o no? Sí... ¿Sí? Pero no hemos hecho un... No, jugaste pero con tu mero brother... ¿Con el moll? No, con... Ahora por eso voy a suger una mujer... Rubio... Fíjate... Fíjate... Oye... Como que lo estoy contra mí, ¿no? ¿Ya tuviste cuenta? Mira... Y ya vi como me escapaba... Que era lo que hace falta, ¿no? Como que... El Dash... Sí... Hacia abajo... Ya lo implementan... No sé si desde el 4, ¿eh? Pero ya después lo... Sí... Lo implementan... Ahí está... Yeah... Tu lana... Sí... Definitivamente... No... Yo recuerdo que... Cuando acabé este... Me gasté... Yo le calculo como unos 60, 70 pesos... Desde entonces... Que era como medio sueldo de la quincena... De la quincena... Fácil... Estas misiones no me gustaban... No estaban malas... No estaban malas... A mí nunca me han gustado las de agua... Ya... Y punto... Hay juegos que sí... Pero... Son muy contados... No... A mí nunca... Nada... Nada... En el... Tú escógele... Ajá... Pero continúale... Ajá... No me dejes solo... Vamos para abajo... Ah... Ya sé que pudieras seguir... O meter... Ah... Qué bueno que seguí... El agua te odias... En todos... En todos los juegos... ¿Por qué no te gusta el agua? Porque sí me dijo el... 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 Él sabe que no te bañaste... No, 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 no... No me gusta porque... Se me hace un poco soso... El... El... El movimiento del muñeco... Ay no, no sé... Pero me... Siempre me ha chocado... Me dices... Fuertes declaraciones... A Changito le acaba de decir muñeco... Al... Al... Al que fui... Al que fui... Al que fui... No... 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 ielle... No se paro... Para pagar un chinesín... Hay que pegar... Como siete... Este... Pero los mas 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 emblematicos... El uno que esta bien cortito, ¿no? Bien difícil, pero bien cortito... Que es un general, ¿no? Y el dos es cuando... Capturas al... Cuando capturan al general... Bueno... Como un general... y al malo, y lo vas a rescatar y luego hasta el final ya juegas hasta con él, te echa la mano para los extraterrestres, si igual aquí en este, ese es el 2, que aquí también llega un punto en que te ayudan los enemigos, porque tengo que, vas a pelear ya en el espacio, si si, que también esas misiones del espacio no me gustan, porque pasan las de la, porque hoy ya duré, te diste cuenta que ya duré con dueño barco, si es algo inusual, te acuerdas aquel game de Backdoor donde jugamos Mario Bros y estabas bien manco y llegué yo y, el Mario Bros, hace ya, hace algunos ayeres, que quieres chinguito, he mejorado, estos también me castraban estas, estas máquinas, máquinas disparadoras, y más que como que no se me da quien dispara en diagonal, como que pasa trabajo, no, no sé, efectivamente, o sea, configuré los pinches botones con las nalgas, no sé si te importaría bajar por mí, sin albur, así es un juego, la verdad es que es difícil, este, en pareja se juega bastante bien, creo que hay un Metal Slug que es de 2, ¿no? de, perdón, de 2, no, ya me malviajé, de 4, no, de 4, es que, ¿qué crees? este, por lo andar peleando con lo del género, y es también por eso que no me gusta jugar con mujeres, me quedé así de, oye, mi personaje no me obedece, pero tengo a la mujer, por eso también no me gusta luego jugar con mujeres, porque ya me quedé muy arraigado con el género, y digo, no tengo nada contra el género femenino, pero como ahorita, ¿no? ya pensé que era el otro, pero resulta que soy la mujer, ¿no? dices, no tienes nada en contra del sexo femenino, pero la amas, el género, así como no, la famas, ajá, hijo, sí, yo la verdad, estaría bueno que hiciéramos una, una recopilación de todos los Metal Slug, que creo que son de arcade, creo, ah, obviamente, en arcade, creo que hasta el 5, me parece que salió para el sistema Neo Geo, el clasiquísimo y viejo sistema Neo Geo, ya cuando sacaron el Metal Slug en 6, ya fue cuando, ya lo, ay wey, sacaron para el sistema Atomis Way, de perdón, ¿de qué? Atomis Way, que básicamente era una Sega Naomi también, ¿no? pero era un sistema más poderoso que el Neo Geo, el Neo Geo, más bien, así como que tú me echas ganas, chingito, porque te veo como que, ay, dejame toda la boca a mí, no, ay, joder, chingito, tú eres de arriba, ¿y tú? ¿y tú? ¿pa' cuándo? vamos, sí, tengo que ir al Metal Slug 6, bueno, fue para el sistema Atomis Way, ay, joder, quiero un sistema creado por, por Raire, no, por, la compañía Sammy, no sé cómo se pronuncia, que son los creadores del, Sammy, o sea, que salió con Eugenio Derbez, no, que hizo los juegos de, ¿cómo se llaman? de los Guilty Gear, ¿qué son los Guilty Gear? a ver, explícanos, son los juegos, era, ahí está el robocito, son los juegos de pelea, de esos, este, es que se nos disparan en diagonal, o es horizontal, o es vertical, y eso causa conflicto, que, hay que, hay que, hay que recordar, chicos, que este juego se llama, este, Metal Slug, me salí, ay, no, se llama Metal Slug, porque es el prototipo de un arma que usan aquí, a ver si puedes hablar de este, es que es el tanque, ¿no? el tanque, exactamente, que es lo mismo que pasa con Metal Gear, ¿no? se supone que se llama Metal Gear Solid, porque eran, ya eran tres, sólido, era Metal Gear sólido, así según dice Kojima, pero era un arma, ¿no? el Metal Gear era un arma, sí, no, recuerdo, yo sé que, pues, porque ya entraba en la tercera dimensión, o sea, gráficos poligonales, y era sólido, no, porque acuérdate que Metal Gear salió, este, no, o sea, obviamente, me refiero al del 3D, que fue en el Playstation, estamos hablando del nombre, el nombre, por eso Metal Gear Solid, nombre, 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 el Metal Gear, sí, ah, o sea, el nombre Metal, Metal Gear, sí, yo, ah, perdón, sí, porque yo estaba diciendo del Solid, cuando pusieron Metal Gear Solid, ah, sí, es el nombre de un arma, del arma, del arma, del arma, sí, secreta, ¿no? que supuestamente es la más poderosa, que eso ya no me gusta, a ver si no me lo deja acá con él, creo que aquí hay que irnos hasta el final, cuando aplines los juegos, sí, evade y regresa últimamente, este, no me gusta cuando le ponen el nombre del arma secreta, y él luego ya al final resulta como que siendo lo, que nomás como que la, eh, ¿cómo se dice? vea de me quemé, y termina siendo nada más como el pretexto para el nombre, ¿no? porque por ejemplo, en el caso de Metal Gear, ya el arma secreta ya no sería, aquí por ejemplo, el Metal Slug, el tanque, que es el arma del título de los del juego, pues no aparece, técnicamente hasta aparecen otras armas mejoras, como los aviones, como ahorita los, los, estos robots que usamos, ¿no? ajá, y mira, por ejemplo ahorita el camello agárralo, y ya este, terminamos esta y ya, yo creo que con esta, ajá, este, y no, yo creo que le deben darle prioridad al, al tanquecito que fue, es el, a por el cual se llama el juego Metal Slug, ¿no? bueno, desde mi opinión, no sé qué opinas tú de este, ya no es que opinión, que lo, lo digo, no lo digo, te enojas, si empieza con casi, que recuerdo que la última vez que se ha, ya vea, ahí está, pasa eso, pasa eso, y tú te vuelves a decirme, de eso que hacen, si yo te voy a decir, que ese, más, jajaja, no, porque ese sí está bien perpleo, que también son de esos güeyes, fíjate, déjame decirte que ese, Ese tipo de personas son de esas güeyes Que les gusta echar a pelear Es que mira, yo sí soy peleonero Bueno, no peleonero en el mal sentido Me gusta discutir Pero con argumentos ¿Sí me explicó? Por eso luego discutimos tú y yo y tú me dices Que punto de vista y no, no estoy de acuerdo contigo Pero pues mira, se nos fue el camello ¡Camellito! Este Pero cuando ya estás discutiendo con alguien Que ya no, que nomás su Su argumento es Su terquedad Pues ya como que ya no, ya lo dejo por la paz No sé si me explico Me gusta discutir cuando hay argumentos ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué dices eso? Ese es el Metal Slug, chavos, ese tanquecito Bueno, no sé si ese, pero el que usamos nosotros sí Pues es muy parecido De hecho ni lo hemos usado, creo Sí, al principio Que no Que no, changuito, que no Por eso te matan Me confundo mucho con los botones Creo que los No se comparte un par de esos Mira cómo escriben las balas de un estilo Pro Es que eso me lo enseñó mi amigo el Moi Yo pensaba que esas, que son como cebollitas No sé qué Sí Pensé que te mataban Ya sé que aquí podemos ir por abajo o por arriba Aquí ya se vuelven como que tus amigos los Ya me fui por arriba No, más adelante Como que ya empiezan a pelear entre todos contra todos Los extraterrestres Contra esos güeyes De las plantitas Ay cabrón Ya no serás contra quien defenderte Por ejemplo, changuito no le da Para evitar la fatiga A mí lo que no me gustó que le implementaran a este juego Era de que cada que comes mucho Que no nos ha tocado hasta ahorita O no sé si a ti ya te tocó Ni me ha fijado Es de que si te comes toda la Toda la comida vaya Estas plátanos Empiezas a comer mucho Ya por ejemplo ahorita Ya nos pusimos bien gordos O sea como que es así Vas por la flamia Tienes que bajarte No, ya, ¿verdad? Para que brincas Ay, chay Vamos con la planta Nosotros dije cantando Entonces nada más es esa parte, ¿no? O sea, no estoy diciendo que también con esto No estoy diciendo que está mal Pero como que Tiene sentido O sea, la pregunta es ¿Tiene sentido? ¿Qué? Pues es que era una especie como de parodia Ese chusco Y todo eso Que la verdad a mí me encantaba También cuando te ponías en la esquina así Del ese Y yo Se le salía el moco de que se iba a caer Ah, eso sí ¿En ese también se puede todavía o ya no? No recuerdo Sí, pero en el 1 fácil Y en el 2 también No No, porque yo lo hubiera hecho ahí No, porque como que sí Pero cuando estás flaquito, a ver No, mira No, pero del otro lado No, mira Ah, no Ya se cansó el wey Eso que está flaco Imagínate si estuviera gordo Sí, tenía esas como que Ciertas Características ¿No? Y mis ranuras me les dan Piden que eso Y no me dan Me dan un hueso Y si te matan Pues sí, supongo No, me refiero cuando te agarran Yo pensé que te podías sacar No, ya luego que te agarran Yo te matan Pues yo creo que está bien que te maten A que te hagan otras cosas O que preferías que te hicieran lo mismo que el Pero que te hacía aquel Mira Uy, joder Mira, ya me la escapé Mira, pues lo suyo Ay, ¿viste esa papu? No, que va a estar bien Siempre que hago algo bueno En fin, nunca está Pero cuéntanos A ver cómo estuvo Bueno, a ver si me lo puedes contar Más adelante Oh, ajá Que es un misterio Ya técnicamente lleva hace un año ¿Qué pasó con el canal de gaminos? Pero yo creo que estaría bien Para una taberna del gamer Ya que estamos Ya van a abrir, ¿no? La taberna del gamer Ya, en unos días Ya, este Bueno, no la taberna del gamer Sino el antro, ¿no? Ah, sí, claro Porque la taberna del gamer Es el podcast A tener de cuentas Pero el antro ¿Cómo se llama el antro? Changus Changuitos Bar Changuitos Bar Cuando fue el mundial de Rusia Me acuerdo que el que se quería ir Nos íbamos a ir de contrabando En esos buques que tiene usted Hijo de su culpa Ese sí está chido, ¿no? Porque te caían las estas Y te pudrías Quedabas todo pudrido Seguro de que en la 2 También te conviertes Pero en momia En la 2 te me conviertes momia Pero aquí sí, sinceramente Por ejemplo, yo me confío Porque lo más que va a pasar Es que me convierte en momia Y resulta que Aquí ya también ya pasa Que te conviertes en momia, ¿no? Aquí no recuerdo Sí Ah, sí Creo que ellos se disparan Ahí Ya me convirtió en momia, ¿viste? Ah, sí, claro Ay Ay, muchacho El problema es de aquí De momia Creo que le vamos a dar Esta Yo me acuerdo que se destruye Esta cosa En otros En este no Creo que Es que estamos perdiendo el tiempo Vámonos Ah, no Pero sí se tenía que destruir No es que no sé si es para abajo Pero esta no se destruye Creo que tenías que entrar ahí, ¿verdad? Y luego las mimeas Jojotas, ¿no? Que empiezan a Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Chica Ah Acu la cura Tienes que apurar ¡Cállate! Se ven que se estuvo Balanzan sus manitas Creo que ya fuimos ¡Ah! Gracias a quien Gracias a quien Esta misión Fíjate que es una de mis favoritas A pesar de que está muy simple Este, es de mis favoritas Creo que Eh, de esto que sube nada Ajá Más que de que sube Sino al jefe final Hijo de su perra Es que fue el perro El que me convirtió en momia Este que te creo que también Ya lo había jugado en un streaming Con tu Con tu tío a pareja Listo Vaya un gorro ¿Fue el el metal eslog? ¿Mande? El metal eslog Ya te he jugado con Sí Homero valedor Creo que esta es la próxima Aquí los casados Esos son los perros, ¿no? Es como que hay un gusano, ¿no? Aquí empieza a subir Al final No, es No, eso fue en el 2 O el X Ah, entonces En el Ahorita salimos Y es como una especie de nave Que parece sol Entonces no sé este A mí me la que me gustaba Que subías así igual Que uno como este Y un gusano se la empezaba Empezaba a comer hacia arriba, ¿no? Como un gusano robot Vaya No, era Ajá, era una garra De hecho de Máquina Yo le había forma de gusano Como le bautizó Este poder a los gusanotes Que salían en el Resident Evil Ah, sí, sí Les decía de los pitotes Igual en con Verónica, ¿no? En con Verónica, sí Como Ahí nomás creo que salió Dos veces Al final cuando ya Vas de salida para Sí, nada más sale En el Tailand Ajá El que te agarra En el juego de mar En la prisión Ajá Y el otro que es este En la cárcel, ¿no? Cuando estás con Con Chris Que sabes Sí, cuando vas a buscar allí A la cárcel precisamente Ah, sí Ajá En esas dos Ya de ahí ya Ya desaparecen, ¿no? ¿Por qué vamos para allá? No, es que es para acá Pero No nos dan este Ah, aquí está Si me hubiera dicho Venga, nos dan un chingo Un chingo Ah, andale Oh, sentí que me detectaba Me comía Y la hierba se movía Ah, sí me mató Esas cositas blancas ¿Cómo eran castrosas, eh? Sí, vamos Bueno, eran No Ah, ¿cómo me comía? Ya me salió que me comía Pero llegó la cosa Ya me comía, ahora sí Ay, por donde Ando queriendo agarrar la pila ¿Cuántas pilas faltan? Dos Una más Ah, me comía Ahí está, ya Espera, mátala, mátala, mátala Ya Ahí está Hasta me pasé Para que no digan Ah, sí, mira aquí Que avientan lobos, me acuerdo ¿Lobos? Sí, como lobos Fantas, no, no, no Así va Ah, sí, no Ay, güey Ay, güey Ay, no, man Qué bueno que brinqué De hecho, desde el primer Ay, güey Aquí es donde se ponía Tenso con esos fallos No, pero cabrón Hay una que creo que los avienta De forma circular, ¿no? Esa Esos son los perros Y luego, si no tienes bien ubicado Tu personaje Y como se parecen Te llegabas a confundir El personaje Pues ya la muerte se dura, ¿no? Esto era lo más ¿Cómo? Esto era lo más castroso también Ah Pues O todo Dígalo, dígalo Este, no Este Tienes que saltar hacia la orilla Y regresar hueso Y si ustedes pensaban que era el jefe final Pues no, se equivocan Ay, güey Los dos Ya mátalos Este Ya, era la última misión Ahí vamos media hora ¿Es la última misión? No, o sea que Para cortar Para cortar Ajá Chispas Vamos a acabar con este desgraciadísimo Ya sé, como no tenemos armas pesadas Ay, a los dos Mienzos Esto es como una explosión, ¿no? Como que hay que brincar Más bien el daño está en la explosión Tienes el arma chida, ¿eh? Oh, y a los dos Yo confiando en ti Confiando en ti, mi vida Ay, ay, ay Es que vamos Chisos Sí, no Sí Yo sé que tú estás, este Estabas hasta el otro lado Como que con más ventaja Por la distancia Y aún así no No te voy a dormir Ay, eso Ay, güey Tú sí lo hiciste, yo no Ahí está Es que ya no coordina mi brazo con mi mano Más en tu cerebro ¿Y yo qué dije? Mi mano con el Creo que con el boto Así no te sé Ya no coordina mi mano con el control Con el juego Con el juego No coordina mi mano con el juego Ahí está Vámonos, chavos Vámonos aquí Esto fue Metal Slug Vamos a A la despedida, ¿te parece? Claro Pues bueno, este juego es un juego de Metal Slug Salvamos a ningún personero Porque nos caen mal Pero pues como ves De hecho ya acá estamos más allá de la mitad del juego Aunque las siguientes misiones están largas Sí, es cinco De hecho son seis Este Seis Misiones Misiones Seis Y más bien siete Por así decirlo Porque la seis se extiende Uh Bastante Bastante Y obviamente muy difícil No, beca, demasiado La verdad es un juego altamente recomendable Y pues Pueden probar los otros Metal Slug Pero es el mejor para mí Desde mi punto de vista Entonces De hecho dice misión final Ah, entonces no sé Es que es la misión final Pero tiene varias etapas Sí, claro Apenas estamos como Sí, como dices tú Es en el espacio Primero aquí en el aire Y luego bajas ahorita a tierra Y luego en la nave espacial Peleas con un jefe Ahí en ese mismo Después lo matas Te metes a la nave Subes Y estás en el espacio Después Llegas a la nave espacial Y tiene como tres secciones más En la nave espacial Sales de la nave espacial Y ya matas al final Sí, sí, sí Pues a la parte de un despedido Yo soy Dacón Recuerda suscribirte A darle like Que te va a la campanita De notificaciones Para ver más videos como este Y que no nos dé lag A la hora de jugar Yo soy Changir Y no, ya vámonos Ya vámonos Porque ya se nos fue el patrón Vale, pues nos vemos Hasta la próxima chavos Bye, bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima